En este tutorial te vamos a enseñar a reparar un volante completamente roto. Vamos a utilizar dos métodos para reparar el volante de forma barata. Todos los enlaces de los productos están en la descripción. Este es el volante. Como se puede ver, ya tiene muchos años y uso. Al volante le faltan trozos y está completamente agrietado. Además, ha perdido el color. Viéndolo así, parece imposible de reparar, pero se puede y no es difícil. Nosotros hemos comprado este kit de Amazon. En la descripción tienes los enlaces. Este kit viene con dos lijas, dos esponjas, un aplicador, un rellenador, el color y el fijador. Este kit vale para cuatro volantes o más, dependiendo de su estado, de la cantidad que utilices y de si reparas el volante completo o solo el exterior. Lo primero que hay que hacer es lijar todo el volante. Así, el volante se quedará más uniforme y el rellenador se fijará mejor. No te pases lijando la parte donde está la cuerda, ya que se puede romper. Una vez lijado, limpiamos bien el volante. Primero utilizamos un limpiador. Puedes utilizar el que quieras, si es Brill361, Limon Sport o cualquiera que tengas, pero que no sea para dar brillo, que solo limpie. El volante no tiene que tener productos. Después, volvemos a limpiar el volante con una valleta húmeda en agua. Espera a que el volante se seque bien. Ahora, busca el bote que pone rellenador paso 1. Hay que utilizar el mínimo, solo para las grietas. En nuestro caso, el volante está completamente agrietado y con agujeros, así que hay que rellenarlo entero. En caso de que tu volante esté bien, salta este paso y ve al siguiente para darle color. Echa el rellenador en el aplicador, que tiene la forma del volante. Se aplica muy fácil. Como hemos dicho, si no hace falta, no utilices el rellenador. Fíjate, ahora ya no se ven las grietas, pero sobra mucho relleno. Después de una hora, vamos a empezar a lijar todo el sobrante. La lija que viene está bien, pero es muy fina, y como hemos utilizado tanto rellenador, es casi imposible eliminarlo. Después de un rato, limpiamos el volante y sigue con demasiado relleno. Para eliminarlo y dejar el volante liso, vamos a utilizar una lija 80. Sí, 80, parece demasiado, pero apretando poco el relleno se va muy fácil. Debes de lijar e ir tocando con la mano, sin guantes, para ir buscando las imperfecciones. Cuando el volante esté uniforme, hay que eliminar las rayas más gordas que se han quedado. Para ello, vamos a utilizar la lija 600. Dale bastante con esta lija para que el volante se quede liso. Por último, la lija 1500. El volante se tiene que quedar perfectamente liso. Nosotros pensábamos que el tinte taparía los arañazos, pero no, el tinte solo da color y no disimula nada. Así que dale bien con la lija 600 y la 1500. Cuando termines, limpia bien el volante con una balleta húmeda en agua. Para pintar más fácil y rápido, tapamos lo que no queremos pintar. Es mejor perder un poco tiempo tapando, así se puede ir más rápido. Si no tapas, seguro que pintas lo que no quieres. Utilizamos cinta de carrocero. Ahora, como hemos tocado el volante, volvemos a limpiar para eliminar la posible suciedad o grasa. Para eliminar la grasa, también puedes utilizar vinagre de vino. El siguiente paso es el color. Para esto, mejor ponte guantes. Antes de aplicarlo, espera que el volante esté completamente seco. El color es el bote negro que pone paso 2. Se aplica con una de las esponjas que trae. Mueve bien el bote y echa un poco la esponja. Después, extiéndelo bien en círculos por todo el volante. Hay que echar una capa de color, dejar secar 5 o 10 minutos y echar la segunda capa. Si quieres, puedes echar una tercera. Después de la última capa, hay que dejar secar mínimo a una hora. Con el tinte, este es el resultado. El volante ha mejorado bastante, aunque le han quedado algunos arañazos. Por eso, os recomendamos lijar bien con la lija fina. De todas formas, después con el fijador va a mejorar. El bote blanco, el paso 3, es el fijador, para que el color no se vaya y no se pegue a las manos. Mueve bien el bote y con la otra esponja, aplícalo al volante haciendo círculos. Da una capa y deja secar 5 o 10 minutos. Después, la segunda capa. Nosotros hemos dado 3 capas, porque así han disminuido los arañazos. No te pases con el fijador. Si echas mucho, el volante cogerá un color más blanco y no se quedará completamente negro. Después de la última capa, hay que dejar secar mínimo a 6 horas. Nosotros os recomendamos que lo dejéis secar toda la noche, ya que el volante va a tener mucho rozamiento y es mejor que se seque bien. Este es el resultado. La verdad es que no esperábamos que se pudiese reparar, y al final el volante parece nuevo. Tiene algunos roces que se podrían haber eliminado volviendo a echar rellenador y lijando, pero la diferencia de ahora a antes es enorme. Fíjate antes y ahora. Otro truco más rápido para reparar el volante de forma barata y más rápida es poner una funda fija que va cosida. Nosotros hemos cogido la más barata, vale 1,50, aunque hay más diseños. Es mejor el reparador del volante, ya que se queda como nuevo, pero si el volante está más roto, es posible que no se pueda reparar. La funda la vamos a poner en este volante. Está más roto que la anterior. Si crees que se puede reparar y quieres que probemos el rellenador y el tinte en este volante, déjalo en los comentarios. Vamos a utilizar esta funda de volante que va cosida. Así se queda más fija y no se mueve. La medida que tiene suele valer para cualquier volante. Incluso si te fijas, este volante no es completamente circular, tiene unos salientes. Ahora después veremos qué tal queda. Lo primero que hay que hacer es poner la funda. Esta se estira y va a quedar ajustada el volante para que no se mueva. Céntrala para que la costura se quede en medio. Ahora coge el hilo y la aguja. Enhebra la aguja. Tiene un agujero grande y es fácil. Ahora hay dos opciones. Puedes hacer uno o dos nudos al hilo o cordón para que no se salga. O también puedes dar la primera puntada y ahí hacer el nudo. Así se quedará más sujeto. Nosotros vamos a hacer el nudo en la punta y al terminar, haremos el nudo con la puntada y así verás las dos formas. Empieza por donde quieras. Nosotros empezamos por abajo y por la parte de atrás, para que el nudo no se vea. Una vez metes el hilo, tira de él por completo y el nudo se quedará enganchado. Ahora pasa la aguja por delante para ir cerrando la funda. La funda tiene una costura con unos ojales por donde tienes que ir pasando el hilo. Cuando llegues a la parte donde no se puede unir la funda, tendrás que pasar el hilo por los ojales de delante o detrás. Eso ya depende de ti. Solo puedes hacerlo por un lado. Nosotros hemos hecho un lado por delante y los demás por detrás. Si lo haces por delante, puede que se levante un poco, así que te recomendamos que lo pases por detrás. Luego, como en la esquina no va a llegar la funda, puedes dar más pasadas para que se quede bien sujeto. Esto depende de ti. Puedes dejar un solo hilo o varios. También puedes hacerlo en tres partes. Haces un nudo y vuelves a empezar al otro lado. Después, hay que seguir cosiendo normal, como estamos haciendo ahora. No nos hemos saltado ningún ojal y ha sobrado un trozo de hilo. Antes de apretar el hilo, junta la funda para hacer menos fuerza con el hilo. La costura también puedes hacerla de varias formas. Puedes hacerla como nosotros, de afuera a adentro en cada ojal, o puedes atravesar los dos lados a la vez. Hemos llegado a la parte del volante que se ensancha. Aquí, lo que tienes que hacer es ayudar un poco más con la otra mano. Tienes que juntar las dos puntas de la funda y después apretar con el hilo. Si solo tiras del hilo, puedes rajar la funda. Ya casi hemos terminado, solo queda hacer el nudo. Es muy fácil. Pase el hilo por un ojal de atrás y antes de estirar por completo, mete la aguja por el círculo que hace el hilo, para hacer el nudo. Nosotros hemos hecho dos nudos. Siempre hazlo en la parte de atrás para que no se vea. Este es el resultado. De estar sin color y muy destrozado a parecer nuevo. Solo falta darle un poco de color por delante. Y lo vamos a hacer con el reparador de volantes. Por último, hidratamos la funda para que dure más tiempo. Esto, hazlo de vez en cuando para que la funda no se agriete, sobre todo en verano. Piensa que la funda solo vale 1,50. Ahora sí parece nuevo. Solo queda reparar el botón de la bocina. Si tienes alguna idea, déjala en los comentarios. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.